El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, Jesús Romero López, señaló que el Congreso analizará interponer un recurso de revisión para evitar pagar la indemnización que el juzgado décimo primero del Distrito Judicial le impuso por destituir al exauditor superior del Estado de Oaxaca, Carlos Altamirano Toledo, mismo que consiste en un año de su sueldo. Bueno, pues el juez nos concede que teníamos razón en todo el proceso legislativo, que el nuevo órgano superior de fiscalización es legal, tiene legalidad, tiene legitimidad, y que la única salida que hay para quien estuvo al frente del organismo en los últimos años es una posible indemnización. Aún el Congreso del Estado no define, seguramente la Junta de Coordinación Política habrá de acordarlo si se procede a recurrir al recurso de revisión del amparo que se le concede para que se le pague prácticamente un año de labores, o en su caso establece una ruta jurídica alterna. El diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, indicó que aunque no tiene el dato exacto de cuánto ganaba el exauditor y si tenía alguna otra percepción, bono o prestación extra, sí aseguró que buscarán evitar el pago, pues el papel que desempeñó el ex servidor público dejó mucho a desear, ya que todos los exfuncionarios de Ulises y la mayoría de los de Gavino Cue, siguen en la calle a pesar de los desvíos de recursos cometidos. Desconozco el monto, en materia económica no sé cuánto ganaba específicamente el auditor, no sé si tenía bonos, si tenía recursos extraordinarios, habría que revisar y en función a eso la Junta de Coordinación Política tendrá que determinar si procede legalmente a un recurso de remisión de amparo o en su caso al pago. Tendrá que hacerse una ponderación política, laboral, de la persona que se llevó al frente, y si no sea eso la Junta tendrá que decidir. Romero López lanzó una advertencia para los subauditores de no caer en el burocratismo o en cualquier otro tipo de irregularidades, porque estarán muy pendientes de que no haya omisiones como las que cometió el exauditor, ya que no permitirán más fallas o negocios turbios. Todos los funcionarios del anterior sexenio Libres y el sexenio de Ulises también nunca procedieron a hacer las auditorias necesarias de manera correcta, se volvió un negocio. Y yo quiero poner una atención especial, ya no a los que se están, sino a los que están. En el actual auditor, le mando un mensaje muy claro a los subauditores que va a estar pendiente del Congreso y particularmente su servidor, de que no se vuelvan a crear cotos o mafias burocráticas dentro de la auditoría, negocios de subauditores, negocios de auditores, comienda que les dio el pleno, es combatir la corrupción, no ser parte de ella y fomentarla. Para MBM Televisión, Alexi Espinosa.